Ya no quiero nada contigo, ya no quiero saber más de ti Ya eres libre de hacer lo que quieras, es mejor que te olvides de mí Bien sabías que yo era casado y quisiste entregarme tu ser Hoy te sientes con mucho derecho y reclamas lo de mi mujer Vete lejos mujer, vete lejos Ya no quiero saber más de ti Ya eres libre de hacer lo que quieras, es mejor que te olvides de mí Y nos vamos hasta mi tierra caliente, oigan Puro ilegales El cariño de todos mis hijos, el amor que me da mi mujer No nos puedo cambiar por el tuyo, no seas tonta y no ser tu mujer Bien sabías que yo era casado y quisiste entregarme tu ser Hoy te sientes con mucho derecho y reclamas lo de mi mujer Vete lejos mujer, vete lejos Ya no quiero saber más de ti Ya eres libre de hacer lo que quieras, es mejor que te olvides de mí Ya eres libre de hacer lo que quieras, es mejor que te olvides de mí Ya eres libre de hacer lo que quieras, es mejor que te olvides de mí Y ya eres libre de hacer lo que quieras, es mejor que te olvides de mí